¡Ja, ja, ja! Venga, vamos allá. Esta es la historia de un bombero Que le tenía miedo al fuego Vueltas y vueltas que le daba Solo veía desconsuelo Tenía arrugas en la frente Por su carácter deprimente Ya no sabe disimular Esa pasión por escapar ¡Vámonos! Tenía miedo al fuego Esa es la verdad No hubo más remedio Que la libertad Tener conciencia desmedida Por escapar de la rutina Fugarse, esconderse y gritar ¡Basta ya! Desgasta y ya no hay marcha atrás El tiempo pasa y no te enteras Y solo sabe ahogar las penas En el rincón más frío En el rincón más frío De su corazón Que la libertad ¡Vámonos! 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 Tenía miedo al fuego ¡Vámonos! ¡Vámonos! La libertad ¡Vámonos! 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 Tenía miedo al fuego ¡Vámonos! 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 Esa es la verdad No hubo más remedio Que la libertad Que la libertad ¡Vámonos! Muchas gracias.